Tarjetas de crédito y débito, taller en calle Pablo Estampa, 4.365 Y recordá también que si estás buscando repuestos, acercate a Avenida LL 1821 que está el local de multi repuestos con repuestos para lavarropas, secarropas, heladeras, cocinas y calefactores Bueno, Christian en estos momentos se está preparando todo para lo que va a ser la transmisión a través de Facebook Live de la presencia de Pedro Galimberti aquí en el programa Por ende, Christian no puede ocuparse en este momento de la lectura de los chivos que él habitualmente hace Así que le encargamos a Pedro Galimberti que cumpla el rol de Christian y que nos acompañe con algunos chivos Adelante, Pedro Buenas tardes Digo, si esto es por si no ganás el domingo No, siempre hay que ir abriendo algunas otras puertas Despénsalo de Marcos, está en Moreno, casi al verde Un saludo para Marquito, carnicería y verdulería, carne de novillo, pollos de campo y muslos Elaboración propia en choricitos milanesas Pruebe las hamburguesas de pollo con espinaca Exquisito pan, abierto domingo de mañana Lo de Marcos, está en Moreno, casi al verde A la vuelta de Radio Show Donde compra los chorizos para la campaña Pedro Galimberti La decimoquinta jornada citrícola regional Se va a realizar este mes, los días 25, 27 y 28 de junio Esto se organizó por el INTA y por el CIPAF Va a haber una jornada a campo abierto en la quinta de Ariel Perini en Villa del Rosario Algunos de los temas que se van a trabajar Manejo integrado de malezas Lote demostrativo de herbicidas pre-emergentes Estrategia de selección de adyuvantes en aplicaciones citrícolas Eficiencia en la aplicación y recuperación de fungicidas en Drencher Drencher de productores de cambio ¿Drencher? Drencher ¿Qué es Drencher? No te lo sabría explicar muy bien Pero es un procedimiento que ayuda bastante a que la fruta tenga una mejor calidad Ajá, ah bueno, bien bien ¿Es como un agroquímico básicamente o qué? No, no, no Es un trabajo que se realiza por personas y que evidentemente lo mejora No, no, no tiene nada que ver con ningún tipo de fertilizante Ajá ¿Qué más nos auspicia Pulpo? Nos está presentando la Casa del Semi Eje Todo en suspensión, dirección, transmisión, suspensión deportiva para vehículos tuning Rótulas, homocinéticas, bujes, cremalleras, amortiguadores ¿Sabes dónde está la Casa del Semi Eje? ¿A dónde? También, repito, y San Antonio, allí están nuestros amigos ¿Quién más nos patrocina, Pedro Galimberti? Puma Energy, una nueva estación de servicio, abrió sus puertas en el acceso a nuestra ciudad Puma Energy, Naftas, Gasoil y GNC Conocé Puma Energy, Doctor Casillas 650, la más moderna de Chajarí Bueno, ya fuiste para ahí, pasaste por la Puma Energy ¿La habrás pasado? Vos sabés que pasé el domingo y vi que estaban trabajando Y les avisé a la gente de suministro que lo tengan en cuenta para las licitaciones Y para que nos invitan a los amigos Y sí, por supuesto Sí, sí, sí Y ahí ya tengo que volver porque veo que si avanzo dos cuadras más No, no, no llego ya Bueno, ¿qué más nos auspicia? Ardilla, tapizados, alfombras para baño, acolchados en varias medidas Telas para cortinas en varios estilos También barrales y carriles para cortinas Ardilla, tapizados, la diferencia entre poner cortinas y vestir una casa está en repeto entre Córdoba y Antártida ¿Te encontraste con alguna situación incómoda, fea, desagradable en todos estos días, estas semanas de campaña? No ¿No? ¿Buena recepción de la gente? Sí, sí, por supuesto, siempre hay alguno con otra camiseta Pero no, 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 todo muy tranquilo La verdad que ha sido una campaña muy, muy tranquila De las que yo recuerdo es la más tranquila de todas ¿Ah, sí? Sí, sí Sí ¿No te encontraste y dijeran, recién vinieron los peronistas y dijeron que tal cosa, tal otra? Sí, sí, por supuesto Este es como un partido de truco, en estos días una mentirita está permitida A que alguno se vaya al más No, no, la verdad que muy... Ha sido una campaña tranquila, creo que el mismo debate que se dio pasa por ese lado Y bueno, yo a veces lo adjudico a dos cosas, ¿no? Por un lado, todos los dirigentes sabemos que va a ser un año electoral largo Ay, sí, cuántas veces que tenemos que votar Sí, claro, viste Hay que ejercitar la paciencia por parte de los vecinos Y nosotros no abusar de eso Y por otro lado también, porque me parece que se va poco a poco Esa democracia que si bien ya tiene algunos años que continúa siendo joven Nos va obligando a hablar de las propuestas y de cómo vamos a hacer las cosas Más que de la descalificación personal o de otro espacio político No, no te dicen, a ver, sin dar nombres, ¿no? Pero no te dicen, ahí a escondida, a este lo tendría que sacar Porque, viste, no tendría que seguir Sí, sí, yo soy un tipo que me estoy olvidando muy fácil de las cosas Sí, por supuesto, estas cosas existen Claro, claro Como cualquier organización Y te machacan por el tema del gobierno nacional seguramente también, ¿no? Un poco, sí ¿Te cargan algo en la mochila? Sí, pero me parece que la gente entiende mucho más de lo que uno cree Porque aquí la elección en la provincia la desdobló el gobernador Bordet Esta elección fue del justicialismo, por tanto la gente claramente lo pone en otro espacio Claro Bueno, las 19 horas, 5 minutos, ¿qué más nos auspicia? Contame, Pulpo Ortopedia San José, técnico en ortopedia y prótesis Rafael Brambila, único prestador de PAMI, habilitado en toda la costa del río Uruguay Los elementos ortopédicos son sin costo para los afiliados Alquiler de andadores, muletas, eleva inodoros Camas ortopédicas, ortopedia San José Urquiza, 21.50 ¿Qué más nos auspicia, Pedro Garimberti? Giaguata Restaurant Nuevos dueños Menú ejecutivo al mediodía y a la noche desde 150 pesitos Giaguata Restaurant Cocina renovada Atención personalizada con nuevo personal Urquiza, casi al verde Milanesas, papas fritas, pastas caseras Hamburguesa completa, 100 pesos Giaguata Restaurant Bueno, estamos a través de Facebook Live Bueno, ya estamos Radio Show Chajarí Buscas en Facebook Y nos podés ver y escuchar en vivo y en directo Hoy con la visita de Pedro Garimberti Compartan, compartan la publicación Sí, compartan, tenemos que llegar a 100 Acá Alejandra te mandaba saludos Y te felicita por el triunfo del domingo Lo felicito Alejandra, de ahí de Krishna Te está, te envía un saludo Gracias Ale, ojalá que así sea Bueno Hay alguien que vos conocés Que te quiere, que te quiere saludar Que te quiere Pero claro que sí Que es del mismo palo Lo estaba escuchando Cómo es Buenas tardes a todos Primero acá a la radio Pero vos viste Pedro Cómo la pasan lindo acá, ¿no? Me estoy achicando Si sigo así el domingo No sé a dónde voy Está cayendo Pero viste vos Hacé lo que cambia la silla Ahí a Guinegalde Que cambia esa silla Che, que cada vez que Viene un invitado Se va para abajo Se va para abajo Pero va a dar variedad Che, escuchame una cosa Escuchame una cosa Pedrito querido Vos sabés que yo estuve Estuve hablando con la gente Allá en la colonia Viste, pero los que votan acá Y bueno, me dijeron ahí Que si le prometes Que vas a cumplir Algunas cositas Todos te van a votar Cómo no No sé si no van a votar Pero en esa zona 7 a 3 tenemos que ganar En esa zona Si no vamos a andar mal Pero bueno A ver cuáles son los pedidos Y otra cosa Dijeron que te quede tranquilo Porque nunca más Dices, si le aprobás Estas cositas Nunca más un trastorazo Nunca más un trastorazo ¿Eh? ¿Usted fue ese día Don Perero o no? Y bueno, tuve que ir ¿Cómo tuve que ir? No hay problema Y bueno, ¿qué va a ser? Bueno, también no hay ningún problema Se puede manifestar tranquilamente Igual era para bordear el asunto Sí, está bien Sí, sí, sí No, era para todo Pero no hay problema Era para todo, sí Aparte lo bueno Es que se hace A cara de cubierta Eso es muy importante Claro Claro ¿Cómo es? ¿Cuáles son las cosas que piden? Y bueno, yo te voy diciendo No sé si vos quedís tomando nota ¿Viste? Porque son unas cuantas cosas ¿Viste? Que hablamos allá Ahora lo tenemos en el Facebook Live Así que después lo copiamos No necesitamos nada Otra época Claro que sí Bueno, escúchame Bueno, primero Gustavo ahí en todo caso Que está tomando nota Ahora de todo Ah, bueno No hace nada Así que por lo menos Barbaridad Che, bueno Escúchame Pedro Qué digo Este, bueno El pago del estacionamiento ¿Viste? Eso tiene que ser voluntario No, no, no ¿Por qué existe con eso? Eso tiene que ser ¿Viste? Pero son 15 pesos Nomás Porque no sabés Cómo somos nosotros Los gringos Pero que andamos apurados Nosotros estamos trabajando No podemos estar pegando El gaucho ahí Que venga, cobrate Que está allá En la otra punta De la calle Yo le hago una señal Si no viene Me voy directamente No, usted no quiere pagar No es una cuestión de tiempo No ponga como excusa El tema del tiempo No, usted no está queriendo pagar No, lo que tiene que ver ahí Don Perero Porque a mí me parece Que ahí es un negocio lindo Y usted siempre Que es un hombre Que está viendo algunas cosas Probablemente entre los colones Hacen una cooperativa Y pueden empezar A cobrar ustedes Evalúbelo Ojo Ojo Cabe la posibilidad Y después se llama licitación El tema del cobro Claro Escuchame Y con eso Es más rápido Es más rápido Que usted Con eso No, pará Porque yo les quiero Con eso De armadas cooperativas ¿Sirve también Esta gente que tenemos allá Del chasco De corriente Para ponerlo ahí Ah, bueno Está bien Todo sirve Vamos a ver Anotalo, Fuxi Hay que tener La conciencia cooperativa Bueno, que eso no siempre se encuentra Pero ese es otro tema Ah, es un tema Y si hablamos de cooperativa Viste Nosotros no somos ni media fija Viste No Otra cosa Viste Que los inspectores No te pares Si llevas Si llevas El camión cargado Con los menchos Viste Arriba los pajones No, cómo no No, no Tiene que Eso Ya directamente Pero para qué te van Para acá Si a ellos les gusta Ahí arriba Se divierten Se divierten Pero es peligroso Pero es peligroso Es peligroso Pero son curtidos Son curtidos ¿De dónde sacó Que se divierten Yendo allá arriba Pero si demás Se divierten Ahí arriba Van toditos Contentos Y felices Con el celular Escuchando música Bueno Otra cosa Esto es muy importante Ya me estaba diciendo De Bonafus Bueno Varios que estaban allá Me dijeron Estebanelo Que me decían Vos decíles Hablas con Pedrito Es decir Que los gringos Que compran propiedades Ahí en Chajarí Que tengan un 50% De descuento De la tasa Claro ¿Y por qué? Y bueno Y porque somos los que Somos los que Mantenemos acá la economía No, no, no No empiece con eso Vos tenés que saber Pero que se termina Tu Chajarí Tu Santana Tu Villa Yo sé que es importante La aporta a ustedes Pero bueno Después todos los meses Hay que pagar los sueldos Nosotros acá en el pueblo Tenemos nuestros gastitos También Acá la vida es más cara En el pueblo Pero viste Que no somos tantos Tampoco los gringos Que compramos propiedades Acá ¿Viste? ¿Cómo que no? Una atención Porque vos tenés en cuenta Que chau Tus pavimentos Tus vereditas Tus plazas Después no sé Qué va a ser El pavimento Puede ser que dejamos hacer Pero la veredita no No se mancha La plaza no se mancha La veredita no se toca ¿Cómo es? Este Y bueno Y otra cosa Que me estaba diciendo Allá este Borgo De ahí de Palabra de San Roque Viste Me dijo Cada tanto Que se haga Viste Un 9 de julio vive Sí Pero Pero más para allá Viste Para el lado de la Lombardía Viste Muy bien Podemos llegar a pensar Hacerlo en la capilla Este De San Roque Un año ¿Por qué? ¿Por qué haces tan cerca De ahí Cerca del cuento del 50? Y claro Viste Porque entonces la gringada Viste Le queda más cerca Ahí de San Roque Tiene que hacer tantas cuadras Para llegar a la urquilla O la estación de TN Ahí para poner un puestito Claro Porque para no gastar Y claro Con lo caro que está el gasoil Pero son unas cuadras Son 20 cuadras más Encima 2 por 3 La policía federal Lo descula Estos que venden El gasoil más barato Allá Marruta ¿Qué vamos a hacer qué? Hay economías Hay economías Que no están funcionando No sé qué pasa Pero barbaridad Entonces viste La familia Perero Puede tener un estándar regional Viste Ahí fijo Ahí en la plaza Ah, eso es otra cosa Que me dijo la madre Para pedirte Viste Para poner un puesto De venta regional Ahí fijo En la plaza Urquilla ¿Cómo? Sí, pero no es El lugar ese Perero Tendríamos que ver Ahí con los emprendedores Por ahí el fin de semana Que trabajan bien La abuela seguramente Va a hacer unos buenos dulces Podemos llegar a aprovecharlos Pero tendría que ser Los fines de semana Los fines de semana Porque si no Tenemos problemas Con todos los otros boliches Pero bueno Sí, sí, sí No, no, está mal Conservar las tradiciones Que han venido de Italia Que aprovechamos A saludar a los inmigrantes italianos Que fue Que fue su día hace poquito ¿Cuándo fue? Oye, ayer fue, ¿no? Sí, ayer No, el martes me parece Y ayer fue martes Ayer fue martes Tenés razón Ya no saben Y qué día es La Farga No, me vio don Perero Que el viernes estuve En la embajada de Italia Ah, pero mirá vos Casparo, más que te fuiste ¿Eh? No, no encontré Ningún Perero Pero había otra familia Después vamos a Hicimos algunos contactos Así que Vamos a averiguar bien De dónde han venido cada uno Estaba atrás de la doble ciudadanía ¿No? Pero claro Para los buriles Claro Ah, para el estrellano ¿Cuándo fue el día del inmigrante italiano? Ayer Ayer Creo que fue ayer, che Ayer Ayer Y el 2 Que fue el domingo Fue el bombero El bombero El día del aniversario de la república italiana Ajá ¿Y vos estuviste cuándo el viernes? Estuve el viernes Allá hubo un festejo Estuve Había algunos artistas Que exponían algunas cosas Había un poco de Pisa Por supuesto Ahí sí, obviamente Y bueno Y después había Calzones Sí, varios conocidos Lo vi Estuve con Con Tellerman Ajá ¿Se acuerdan Tellerman? Uno que fue Sí, ese Pelado El pelado que fue intendente En Buenos Aires A veces yo que cuando uno Deja el poder Queda solo Yo tenía más amigos a la vuelta que él No, pero bueno Había, bueno, muchas personalidades Pero bueno Hicimos algunos contactos Que es lo importante ¿Qué? Para traer más italianos Acá a Chacarí Por ejemplo Por ejemplo Don Perero Estamos viendo A ver si podemos llegar a traer algunos Pero no Y establecer algunas cuestiones De relaciones vinculadas Por ejemplo Sí Esa es la cosa nostra Por ejemplo Que es una casa de negocio Por ejemplo Entró un italiano Con un bastón Con todo Un trabajo de metal arriba Que daba así una impresión Sí, fuerte Sí, fuerte Fuimos obviamente En mi caso soy descendiente italiano Y además Trajimos algunos teléfonos Que es a veces lo que sirve Para hacer algunos contactos Este vinculado Entre ciudades O con la embajada ¿Deberlos conis por ejemplo ¿Lo conseguiste? No Sería bueno que no No, no Llevaron el teléfono De la última chica Que había salido En un show video Pero no, no No lo quise Ella no contestó Los whatsapps Sí, no No lo quise utilizar Bueno, vamos a empezar A cumplir con la gente Que nos escribe A través del 15501062 Bueno, es un audio por acá De cebo Son varios audios Habría que chequearlo Bueno, Perero llevó El sector ese día Pedro, sos increíble Dice acá Bueno, mirá Me parece de ser más verídico Un maestro Galimberti He notado mucho Lo que cambió Chajarí En mis visitas A la parentela del Horto Bueno, nos escribe Desde Santa Fe Que no son pocos Hola, quiero preguntarle a Pedro Y como funcionario público Espero me responda Quiero saber ¿Cuándo la municipalidad Liberará los archivos Clasificados OVNIs? Y si él vio la serie Proyecto Libro Azul Gracias Y luchemos por la Desclasificación De los archivos Menos los de Claudio Hermosa Que son siempre De Camila Quiroga Bueno, todo gobierno Tiene archivos Sobre avistamientos Guardados Estamos tratando De charlar Con Fabio Serpa Pero las pretensiones Son un poco desmedidas Ni bien podamos Empezamos a hacer Esos trabajos Bueno, Hernán Saraví Lo tenés acá cerquita A mano Estás familiarizado ¿Suena Fabio Serpa Para la Feria del Libro? No es mala esa Podemos llegar a pensarla ¿Suena la Feria del Libro? Claro, partemos por ahí Sí, siempre suena Bueno, a ver ¿Qué dice? Otro mensaje Está chequeado No, no está chequeado Hola chicos ¿Cómo están? María la Correntina Ah, sí Muy bueno el programa Felicito Está saliendo muy lindo Estamos escuchando por radio A veces lo miramos por Facebook Bueno, quiero desearle Mucha suerte el domingo A Pedro Que sabemos que vamos a ganar Mirá Bueno y Estos cuatro años más que queda Le voy a pedir que me falte la Villa Libertad No, diganme Así es posible Nada más Bueno, beso para todos Los camiones Muy lindo programa Y bueno, felicito a todos Y bueno, suerte para el domingo Pedro Abrazo María la Correntina Abrazo, beso Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Ojalá que así sea Bueno Espero que vote acá María El Drenger es una batea grande Donde caben Tres vines Encima Unos arriba del otro Y es una gran batea Con fungicidas Y cicatrizantes Claro Una vez que vos cosechas Apilás de tres vines Y con una manguera Que tiene un retorno Hacia esa Le pegás Batea Que es la forma De un acoplado Que tiene un enganche Para transportarlo Vos rociás Con ese producto químico Cicatrizante Todas las frutas En los vines Yo lo uso cuando tengo Rapadura Entonces eso es lo que hace Hace a la durabilidad De la fruta Que no se pudra Que no tenga hongos Bueno, gracias El Drenger Es medio básico Valdés así Vigencia Tienes que saber eso Salir acá Che, acá nos dicen Que Fabio Serpa Falleció No sé Sí, puede ser Creo que sí Falleció Me parece Yo hace tres años y medio Que estoy dentro De la municipalidad Y el mundo siguió Dando vuelta Puede ser Puede ser Tiene mucha razón Hay mucha gente Que ni siquiera Se quisiera ir al mazo Hay mucha Hay mucho Que ni siquiera Quisieran haber cortado El mazo Arrepentidísimo Arrepentidísimo De competir con Galimberti De la paliza Que le va a pegar Este domingo Bueno Bueno Dice este mensaje Hola Pedro Soy César Del paraje Las 14 Gracias a su gestión Acá 30 vecinos Tenemos luz propia Por 4 años más Pedro Fue compartida La gestión Anduvo el senador Piana Ah mirá Anduvo Juan Caproti Y Juan Caproti Es el peronista Más radical de todos ¿No? No es peronista Es peronista Se preocupa por su Sí, bueno Nosotros Nuestro espacio Hemos tenido Y Juan Ha hecho mucho Por su Por las 14 Sí, sí, sí Es la cuestión objetiva Digamos El problema El problema Yo la verdad Que nunca le he preguntado A quién va a votar No quiero saber El problema Con el avance De la luminaria Pedro En distintos puntos De la ciudad En zona periférica También de la ciudad A las 14 Se achican Algunos espacios Exactamente Sí, sí, sí La tendencia A la desaparición Total de las villas Cariños Parece ir En contra De Bueno El progreso Parece ir en contra De la existencia De las villas Cariños Yo creo que una Deberían destinar Un espacio Para eso Una de las peores Medidas del gobierno De José Luis Panoso Ha sido la compra De tierra Donde se hizo El barrio Eva Perón Es el lugar Era un lugar Emblemático Chacarí Para los De más de 40 Claro 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 Ahí única Qué peligro Corrías ahí Que vengan los policías Con la linterna Y ahí te Bueno Te molestaron Viste que ahora Hoy en el día del ambiente Todos dicen Bueno Le vamos quitando lugares A los pajaritos Sí Sí, sí, sí A los yacarés A las perdices Sí Y bueno Y también al hombre Le van quitando lugares Este es un claro lugar Donde Donde ya está Murió ahí Ahí murió Murió Gente que tuvo que emigrar A otros sectores De la ciudad Y va migrando así De acuerdo a medida Que va llegando La iluminación A distintos lugares Exactamente Pedro, ¿cómo va? Che Pedro Qué posibilidad Habrá de Estaba pensando yo Una idea Que te tiro A ver si Te sirve De poner un peaje Para la entrada A Chacarí Sobre todo Los accesos De las colonias Lo vamos a charlar Con Don Perero Probablemente Es posible Pero seguramente Se van a tener Que encargar ellos De cobrar Ese peaje Eso no va de problema Otro mensaje El único favorcito Que le pediría a Pedro Es que le diga a la gente De Vélez Que vaya a la cancha No puede estar Los jugadores solos Lo que pasa Es que es un club Con mucha disciplina Y por ahí La gente se va Un poco cincha Y se va Desparramando En los diferentes En los diferentes Deportes Ah, bueno Estimado Pedro Te estoy escuchando Dos puntos Aplaudo tu Tu reelección Pero me interesaría Muchísimo Que en esta nueva gestión Se haga algo Respecto de El camino Hacia la nueva escuela Secundaria De las 14 Que me parece Que requiere Con urgencia Que se ilumine Y se haga Algún tipo de sendero He transitado A las 6 y media De la tarde Por el lugar Y donde los chicos Les tocaba salir A esa hora Aproximadamente Y salen En plena oscuridad Me parece riesgoso Y creo que hay que Tenerlo en cuenta Gracias Es las 14 Le corresponde al municipio ¿No? Si, si Se ha hecho Hay alguna senda Pero Sobre la tierra misma Digamos Se ha limpiado Se ha perfilado Pero bueno No es fácil Que lo burice Lo comode Bueno Ya vamos a llegar Hay casi 1500 metros De una senda Pero bueno Bueno Últimos mensajes Tenemos todavía No últimos no Pero de esta tanda Es una buena idea La vecina Todavía tenemos En las 14 Una parte de Villa Cariño Eso no se termina nunca Dice por acá Ah bueno Bien Buena noticia Buen día Nos comunicamos de tarjeta Visa Para todos los hinchas de Boca Para recordarles Desde que ya está próximo A vencerse la cuota 7 de 12 Del viaje a Madrid Y que en estos días Estará venciéndose También la cuota 1 de 12 Del viaje a Córdoba Muchas gracias Y bueno Son cosas que más Gracias por los mensajes Bueno Hola chicos ¿Cómo están? El más radical de todos No es Caprotti Baltazar No No, no, no De ninguna manera Saludo Pedro De ninguna manera Domingo Arrasa con todo Si Dios quiere Fuerza de ahí Vamos a estar Saludo de Gonzalo Gracias Gonzalo Por tu mensaje Te decía Pedro Que hay alguien Que bueno Que conoces muy de cerca Y con quien incluso Te vas a medir muy de cerca Ahora este domingo Salúdelo a Lo estaban reclamando Sí, insisto Sí, primero Primeramente Primeramente por supuesto Vamos a estrechar las manos Vamos a saludarnos La verdad que Me convidá un mate Juan Porque desde que vine Me diste uno Viste Todo limitado así Yo pensé que estaba Con Bordet Juan Por supuesto No, bueno Sí, estuvimos Estuvimos hace Hace algunos instantes Con el compañero Bordet Estuvimos Muy bien de usted Bordet, ¿no? Sí, bueno Un buen condicio Lo que pasó hace unos meses Bueno, sí, insisto No, en algún momento Algo tenía que decir Algo tenía que decir Así que Pero bueno Saludarlo primero Al señor intendente Yo realmente Quisiera felicitarlo Ah, bueno Quisiera felicitarlo Muchas gracias Muchas gracias Y recuerdo Recuerdo cuando usted Era concejal En mi primera gestión Y siempre nos metía Nos metía esos pedidos De informe, ¿no? Nos metía esos pedidos De informe Por todo ¿Con quién era? Demostrando ya Demostrando ya Ser una persona Con la impronta Con la impronta Para dirigir Un pueblo como Chajarí Ajá Insisto Pero quiero recordar Quiero recordar Que usted Ha podido tener Una intendencia Que yo considero Bastante buena Que yo considero Bastante buena Gracias a A que durante Ocho años Quien le habla A que durante Ocho años Quien les habla Logró poner A punto El motor Del desarrollo Del crecimiento De Chajarí Le dimos un arranque A ese motor Y llegamos a poner Tercera Usted solo tenía Que poner Tenía que meter Otro cambio Meter cuarta Meter quinta Y bueno Y seguir con la marcha Pero este auto Este Ese cascajo Que tomamos nosotros Que tomamos nosotros Allá por el año 2003 Lo pusimos En marcha En marcha nosotros Bueno Pero eso ya fue Ya han pasado ¿Cuánto? 15 años De todas maneras De todas maneras Señor Intendente Quiero ¿Qué quiero decir con esto? Insisto ¿Qué quiero decir con esto? Le deseo Le deseo Que el domingo Tenga una buena elección Igualmente Igualmente Que tenga un feliz domingo Bueno También soy chistoso Ahora Las cosas que hace El Alplac Este A uno Se convierte De repente Se convierte En solidario En amable En servicial Chistoso también Chistoso también Ya ni siquiera Me dan ganas De arrojar termos Vea Que tengo este Acá en mis manos Y ya directamente Ni siquiera Mire Mire como lo tengo No está bien Lo sostiene Sin ánimo De aventarlo Claro Por supuesto Y si llega a ganar Insisto en esto Si llega a ganar Recuerde que aquí Tiene Tiene un servidor Que si lo necesita En alguna dirección En alguna secretaría En alguna dependencia municipal Estoy disponible ¿Está mangueando laburo? Y siempre es bueno ¿Está mangueando laburo? Esa predisposición No Pero escúcheme Sí Este estimado Pedro Galimerti Una changa Siempre es bueno Tener una pata peronista En su gobierno Le aseguro que A veces complicado Le aseguro que me manejo Le aseguro que me manejo Bien en todas las áreas Yo sé que por ahí Pueden quedar algunas broncas Por las trabas Que le puse En el comienzo de su gestión Cuando yo estaba En la provincia Pero bueno Lo pasado pisado Lo pasado pisado Insisto en esto No 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 nos vamos a andar peleando Por eso Somos gente grande Aparte Aparte no No era yo No era yo No era yo Era otro García Era otro García Era otro García Más resentido Más malo Ahora soy la madre Teresa Me voy a poner Dos segundos Serios puede ser Este Más allá obviamente De los resultados El domingo Yo creo que la dirigencia Política local Tenemos un compromiso Hacia adelante La Cuando uno mira La conformación De la lista de diputados Tanto del peronismo Como de Cambiemos Del Frente Creer Como Cambiemos Observa que De los primeros catorce Siete diputados Son de Paraná Y Paraná Campo Ah si 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 Y ahí hay una Una cuestión En la cual me parece Que hay que luchar Con un sentido De pertenencia Geográfica Más allá de las cuestiones Ideológicas Esto lo digo muy en serio Porque Lo que advierto Es que hay una centralización Del poder Hacia Básicamente Hacia las grandes ciudades Pero donde Paraná Es el eje Y eso Desde el interior Me parece que tenemos que Que Revertirlo Si 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 es necesario Pero bueno es una cuestión Intrapartidaria en algunos casos Si si Pero me parece que hay que hacer fuerza A veces con determinadas cuestiones Sobre todo a la hora Del reparto de las obras El ciudadano común De que manera puede exigir No no Esta es una cuestión De los partidos Pero me parece que también Después independientemente De los resultados Hay que tener La La suficiente visión No voy a hablar de grandeza Porque no hay que No hay que tener una visión Este De grandeza Sino que hay que tener Alguna visión Vinculada Que tenemos que hacer Una defensa De lo que pueden ser Los intereses de la ciudad O del departamento Bueno Gracias Cierro paréntesis Rafael no Horacio Brambila Me traicionó El apellido Dice Hola gurises Saludos a Pedro Y suerte para el domingo No se si lo dice Para nosotros O para Pedro Bueno tomémoslo todo Tomémoslo todo Bueno Más mensajes Cristian por allí Si Y muchos Bueno a ver Muchos mensajes En formato de audio Por ejemplo Willy dice lo siguiente Si es que se van a terminar Las Las villas cariño El favorcito Que les tengo para pedir A Pedro Esta nueva reelección Si Si no me presta la oficina Va a ser una cosita Que tengo que hacer No Está loco Ni los sábados Están poco ocupados Tiene que ser En las seis Mirá que a las seis Me voy a la puta yo Güey Váyase Bueno que ya pasó a las seis Igual en los sábados Hay mucha disponibilidad De edificios municipales Si Lo único Me quedé pensando Cómo haríamos Con la ordenanza Impositiva anual Cómo cobraríamos Eso El canon ¿No querés cobrarlo A eso también? Hay que tener La mente abierta Bueno Cumplimos un poco Con los mensajes De Facebook Live Jorge Ramírez Dice gracias a Calimberti Yo camino nuevamente Tuvo que vender el auto Para pagar impuestos Bueno Está bien Víctor González Aguante Pedro No más Daniel Acierto Dice Y la campera Colorada No la usamos Esta campera Prometo mañana Tengo que regalar Una campera El lunes Pero bueno Exactamente Se comprometió a regalar Una campera A uno de los integrantes De este programa ¿Por qué una nomás? Porque era la que tenía puesta En ese momento Bueno Alguien de los que estamos acá Le elogió a la campera Este Y lo comprometimos A que se la regale A esa persona Este si Si gane Yo ya le mangué Para el día del bombero Así que ya no No le puedo seguir manguiendo Ah bueno No vamos a dar pista Porque va Saltar De quien se trata Pero en realidad Ya todos sabemos Ya todos sabemos Para Quién de los O cuál de los integrantes Va a la campera Sabemos quién tiene más No, no, no No tiene nada que ver No Sabemos quién tiene más No, no, no No tiene nada que ver ¿Dónde dejaste la boina blanca? No, no, no tengo la boina blanca Tengo una boina blanca Que abre el guis Está reclamando Marta acá No, ya viene en un rato En un rato Para que ya viene en un rato Viviana Viviana es catularo De ese Saludos Pedro Llevamos por cuatro años más Vamos Pedro De ese Maxivera Saludos para Pedro Desde La Plata Leonardo Labriola Qué grande Leo Me hizo la mudanza Este cuando me volví De 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 La Plata De La Plata Luis Leo el hermano del Tato Digamos para que Ah, ajá Del Tato De Perico Sí Este Bueno él había ido unos años antes allá Y se quedó viviendo en aquel lugar Tiene su familia Sí Vos lo viste a Chajarí En qué año 95 Ajá 95 Luis Alberto Vago Dice excelente Como siempre Luis de Santana Sí Ah bueno gracias Luis Saludos Luis Marcelo dice Baltazar Quema pasto cerca de Pedro Quema pasto cerca de Pedro Y entras vos en prensa Para la gestión 1923 ¿Cómo quema pasto? Sí Deben ser que dicen Si es seco O húmedo ¿No? Pasto verde Pasto verde Aguante Pedro Delfina Por cuatro años más Gracias Delfina Bueno Ahí está Cumplí Bien Los mensajes de los oyentes Y hay alguien más Que te quiere saludar Pedro Esta es una figura Yo Yo Internacional Diego Maradona Había que meter otro Lo metemos Menos esperado Para hablar con Pedro Galimberti Qué grande Yo 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 Lo quiero saludar A Pedro Este Y yo 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 Proponerte Un 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 Proyecto Si 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 Seguí de 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 Intendente Como No Diego Contanos Te propongo Te propongo Te propongo Te propongo Se ríe No No Yo Te propongo Armarte Un 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 De 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 fútbol De fútbol Con Con funcionarios Y Ah Un equipo Del municipio Para Club Municipal Por ejemplo Yo 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 Lo 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 Dirijo Te lo Dirijo Y te lo Te lo Entreno Tenemos Alguna Formación Tentativa Allá Diego O no Eh Mirá Estoy pensando En varios Si Estoy pensando En varios Pero Bueno No Tenés Tenés Que Tenés Que Alarco El bicho Porque ataja Todos los Penales Ahí Está Bueno Ahí está De delantero ¿Quién lo pondrías Vos? Alguno Que defina Si Bueno Yo me Ofrezco De delantero De delantero Se ofrece El ingeniero Moñano Si Ahora El nuevo Goleador Tengo que ser Yo Ah Bueno ¿Quién va a ser La estrella Del equipo? Se descalzó La camiseta Pero Decirte Que Me tenés Que poner De director De deportes Si No hay problema No hay problema Aparte Viste que Javier Ya viene con Algunos problemitas Viste No no La cumplió un ciclo Cumplió un ciclo Viste Tenés que Ponerme Director de deportes Porque ahí Vi que hay que Hay que hacer Algunas cositas Ahí en el En el Plación deportivo En el Plación deportivo Estuve Estuve Estuviste mirando Muy bien Estuve mirando Y en la En la canchita Están Están Totalmente Despintadas Las líneas Esa 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 Vos la querés Que tenías Yo 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 te armo Yo te armo Las líneas Yo sabes Te armo Las líneas Lo Lo Llamo Y armamos Un par De líneas Enseguida Te armo Las líneas Y quiero Y quiero Que me Transmites Una pensión Por padre De siete hijos De más De siete hijos Como a mí es once De más de siete hijos Y quiero Quiero ser Tu director de deportes Y meter De a poquito Otras disciplinas Como el El teto O la piragua O el golf También Golf No es popular Y no es para los barrios El golf El teto Y la piragua Así Disciplinas viejas Por ahí no sé Cómo se practican hoy Pero son disciplinas viejas Que han funcionado bien En su época Es un deporte Que no A ver Se sabe cómo jugar Por lo menos Es inoxidable Eso Inoxidable Inoxidable Bueno Tenemos mensajes Cristian Si Dice Vamos Pedro Que el domingo Ganamos lejos Y de paso te pregunto Para cuándo Se seguirá el pavimento Del barrio San Clemente Dice Susana Ah pero Si Cuando barrio San Clemente Estaba tan cansado El barrio San Clemente Y bueno Si No no Nos quedan Si vamos a ir Susana Vamos a ir Vamos a ir Ojalá que la gente Nos acompañe Y creería que tenemos Que cerrar En la gestión Que viene el barrio San Clemente Bueno Yo tengo una Una sugerencia Se lo cuento Yo Cristian O vos Lo de los talleres Que tenemos Sugerencias Pedro para talleres Si como quieras Como quieras Bueno Se han dictado Muchos talleres En el ámbito de cultura Si Tenemos alguno más Hay alguno más Ahora en estos días Ahora recuerdo El taller de fotografía Con celular Claro Este se va a estar ahora A ver que otro El que fue al pulpo El cajón peruano Terminaste el cajón El cajón lo terminé De DJ también hubo El curso de DJ también Pero está faltando Yo no sé si vos Yo creo que No sé si nace De Garcilas O de quien esté En turismo Perdón En cultura Si llegas a ganar De nuevo Pero en todo caso Te lo transmitimos a vos Las sugerencias De talleres Viste que la cultura Es un ámbito De muchas ideas Claro Y donde se puede aportar Entonces nosotros Teníamos algunas ideas De talleres Que pueden llegar A brindarse Incluso con los mismos Talleristas Con las mismas Personas que estarían A cargo Taller de Por ejemplo Esto creo que se dio En algún momento Se podría volver a dar Taller de edición De video Taller de edición De video Dictado por Mauro La Banca Muy bien Taller de detonación De asfalto Dictado por el ingeniero Boniano No sé si estaría disponible Sí, sí Taller de supervivencia De supervivencia Dictado por Garcilaso O Leticia Larroque Ah, yo tengo uno Una sugerencia Sí, ¿qué más? Taller de apariciones Fantasmales Dictado por los concejales La Barda y Picio Es una buena Iniciativa Sí Vos estás tomando nota O Gustavo está tomando nota Todo, todo, todo Igual queda grabado Después Que puedo pasar la cinta Todo, todo, todo Taller de ahorro Y aprovechamiento Del agua Dictado por vecinos Del barrio Tagüe Exactamente Ahí saben bien de eso Taller de quesos ahumados Dictado por Gustavo Picio Muy bien Otra sugerencia Es un taller Yo le aviso que mañana Tengo que volver a laburar Taller de manipulación De materia fecal De aves Dictado por comerciantes De Sarmiento Entre Bolívar y Belgrano Muy bien Taller de cine Dictado por todos Los que se hicieron La película De que iban a ir De candidatos a concejales Pues sí que Iba a haber varios Vos tomalo Agendalo Después vemos Si esto sale O no Bueno ¿Tenés más mensajes Para Pedro? Sí, hablando de fútbol Preguntale a A Pedro ¿Por qué no va a ver Los malos abogados? Va, primero ¿Por qué no juega Con los abogados En el torneo profesional Y segundo Si no lo va a ver Má porque se cansó De verlo perder ¿Por qué? Bueno Hace rato Que no lo veo A mis colegas Porque Una que es real Hace como 6 o 7 años Habíamos ido a jugar Un campeonato A Tucumán Y bueno Tuvo un desgarro Y me costó mucho Recuperarme Y no volví a las canchas ¿Viste? Bueno No sé Ahora si vuelve el Diego Capaz que hago un esfuerzo Y bueno Y lo otro Es tristemente real Era difícil Ir a ver Perder siempre Al equipo de los amores Entonces Pero le ponen empeño Los amigos Eso es cierto En algún momento Se hizo un campeonato Torneo de instituciones De fútbol Y creo que se hizo Un solo año ¿No? Sí Y el campeón Y defensor del título Es bomberos voluntarios Ajá Ojalá pueda volver eso Un robo eso No Podemos llegar a hacerlo Podemos llegar a hacerlo Y a los abogados Les ganamos 3 a 0 Bueno Digo ganamos Porque yo jugué para los hombres Apelaron Apelaron No vengamos que no hay ningún mérito Así que uno diga Qué más triunfo Ganaron No Nuestra táctica es hacerlo calentar un poquito Y bueno Y siempre le pulsaban a uno al otro No sé No Pero la verdad Han mejorado mucho Los abogados han incorporado Lo que pasa es que Cuando nosotros arrancamos Este Bueno Estaba Perico Miñones Jugaba Edgar Ancil Viste Teníamos un equipo medio grande Después fuimos Bajando la edad Sí Porque o sea Era señor Veterano Era torneo institucional No Nuestra estrella Nuestro capitán Era Titi Ah Titi Hola Buenas tardes Quisiera preguntarle al intendente Que por qué A las 50 personas O sea A las 50 personas Que están anotadas Para las viviendas Van a ser las únicas 50 Que le van a dar No va a haber sorteo Ni nada de eso Siendo que cuando Nos inscribimos Este Nos dijeron Que iba a haber sorteo ¿Qué me puede decir de eso? Estoy muy enojada Por ese tema Soy Graciela A ver para Graciela Hay una ordenanza Graciela Que la sancionó el consejo Donde se establece Un puntaje Digamos El sorteo El sorteo Es para el caso De que Por ejemplo Existan En el lugar 50 3 o 4 Con el mismo puntaje O veces 10 Que puede pasar En ese caso Se hace sorteo Pero si no De lo contrario Es en relación Sin poder acceder Este es el motivo Es un criterio De acudicación Lo que se trató Lo que se trató Hacer con esta ordenanza Me pongo un poco serio Porque el tema Es complicado Lo que se trató Hacer es reducir La discrecionalidad Es decir Que bueno Haya reglas claras Y que la gente Pueda saber En que lugar queda Bien Vamos a hacer una pausa Muy cortita Muy cortita Para acomodar Un poquitito De la cuestión De la transmisión De Facebook Live Para acomodar También a Pedro Acá en este lugar Para que pueda Acceder A esto Y cerramos El programa Con el programa Del Guille Con Pedro Galimberti Ahí va Ahí va Ahí está sonando Hola 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 Vagancia Hola familia Hola A todos A todos A todos los barrios Acá estamos Una vez más Para acompañarlo En la tarde De tu frecuencia La frecuencia Que vos elegiste Estamos acá Para divertir Te ponele buena onda A tu tarde En tu frecuencia Amiga Que como vos Lo sabés Y vos elegiste Elegí día a día Por supuesto Aquí llegó el candidato Que no se baja De su candidatura De la pasión Del sentimiento Ni porque lo pida Ni porque lo pida Ni porque lo pida Ni porque lo pida El emperador Del mundo ¿Y sabés por qué? ¿Adiviná por qué? ¿Por qué? ¿Adiviná por qué? ¿Por qué? ¿Adiviná por qué? ¿Pero por qué? Porque el candidato De la gente El candidato El candidato De los barrios Más vale Y aquí estamos Una vez más Estamos una vez más Con el programa Del Guise Y hoy tenemos Un invitado especial ¿Sabés cuál es? Pero claro El único Y original Jefe de la ciudad Mi amigo personal ¿Cómo jefe de la ciudad? ¿Cómo jefe de la ciudad? Mi amigo personal Permanente colaborador De la locura Pedrito Galimberti Ah vale Y vos Vos ya podés empezar A mandar tu mensajito Tu whatsapp Tu whatsapp Tu chat Tu chat de fe De twitter De twitter También Al programa del Guise Y el programa del Guise Y pedrito De qué manera Por supuesto A través del super celular Chajarí sigue bien Con el basural Benite 2019 Relo de Mix Eh bueno Eh ya para Adentrando en el programa Eh a ver Pedro Contanos que dice El primer mensajito Que nos está llegando Contanos por favor Hola Guise Buenas tardes Para la audiencia Bueno vamos Con el primer mensaje A ver a ver Bueno Guise Ameo Dice por acá El primer mensaje Hola Guise Y Pedro Batman y Robin De la cumbia Somos la vagancia De los rocho pepinos De la precandidatura Frustrada Mix Y queríamos Que nos Nombre A todos los integrantes De la barra Como ser A ver Cabezón Chaira Puta madre Que no se mueva esto De gringo Sosa Algo yetudo Bastida Que quiere hacer actor Porno El negro todo arruinado Sotelo Eh Refrescante Flores El doctor Moco Lencina El siempre echado De cualquier parte Torre Perro Labrador Aguirre Tito el más fanta De todo Montenegro El Flecky Flecky Eschiro Juntado con la Yulia Suyaret El Roba Caniche Del Mirón Alta Facha Turra Redesma Demasiado tape Para llevarlo A cualquier taller Municipal Pampillón Y muy espacialmente Para Frechudo Porfumanchear De la pasión Que anda Loco de alzado Porque el otro día En el boliche Vivió por primera vez Un par de chicas Besándose en vivo Y en directo Después Que dio toda la semana Queriendo saber los nombres Para buscarla en el Face Bueno Capos Le dejo un abrazo grande Para ustedes Y todo ese equipo Que tienen detrás Presente Nariz de bujía Torancio Bravo ¿Pero hace falta Que le ponga eco También al Inverse Si no Tiene que ponerle eco Porque somos La dupla ganadora Cabrón El Guise y Pedrito A ver Palabra Que tonero Mandan cada mensaje Que vos lo entendés Como se superan Con la tapeza Dice Hola Guise y Pedrito Dice Amor si Somos Amor si Y bueno Alta Facha Tenemos los dos No podemos Bueno Dice Somos Dice Este mensaje Dice Somos Sus zorritas De la Obligame a vivir Para tu amor Y queríamos Dedicarle El programa A todas las barras De chica amiga Y enemiga Que siempre Lo escuchan Dice Y se mueren Por conocerlo Un día Dice Le vamos a caer Todas juntas Guise Dice No pero es para vos Guise Hacete cargo Hacete cargo No si Está bien Tienen que entender Que el hombre casado Acá Por favor No manden esto Paso al hombral Dice el enterante La barra Así que manda Un saludito A las chicas Guise Dice Hay cosas Que el destino Las escribe De otro modo Del tacua También dice El saludito Para las Nunca deje de pasar Una oportunidad Que te haga feliz A ti solo Porque a lo demás No le guste Largo lo nombre La barra También dice El saludito Para las Fue como Una siesta De verano Como la lluvia Sobre el río Ayer Su corazón Fue mío Del San Clemente Como escriben Los grafitis De la barra Vamos a saludarla También dice Para la Fue como La arena Entre las manos Como las brisas En el rocío Amor primero Quiero que no olvido Del tropezón Muy largo Para las También dice Por acá El saludito Para las Quien te quiere De verdad Comprende tu dolor Detrás de una sonrisa El amor Detrás de tu rabia Y las razones De tu silencio Del Chaco Mirá Y también Ese para las Chicas Fuiste Mi poesía Fuiste Mi prosa Fuiste Mi trozo De carne venosa De Del Santa Rosa Mirá Como se ponen De matre de vida Estas brisas A ver Que otro mensaje Tenemos por ahí Pedro Avisen la próxima Si tengo que leer Los mensajes Voy a traer Los antiojos Como se ríen De la gente Que ve poco Se hubiera agrandado La letra Otra vez Bueno Eso Verga Hola Guise y Pedro Los Ortegas y Gasset De La Movida Somos la vagancia De los más rochos Y turros Y fantas del Face Y queríamos Que los nombres A todos los integrantes A como ser Nego Neco Negucho Negri Negro Necu Negrito Camalote Tiznado Faría Imitador La cornetita De las cumbias Para levantarse Negrifleitas Lleva una botella De agua A la disco Solo para tener Siempre el pelo Mojado González La fiscalía Es su segundo hogar Herrera Se hizo novia De una rochita Por Instagram Pero resultó ser Tremendo Trabuco Castro Se saca fotos En pelota Con el celular Y las manda A las pibas Creyendo que así Las va a conquistar Monzón Sarpado mal Con la tuca amarilla Cara de chino Gordo Trinidad Y muy especialmente Para Cachucho Flores Que se enojó Con la gente Del registro civil Porque no le dejaron Poner al hijo El nombre de Santiago Daniel Rocho Vagancia Cauchito Flores Encima alegro Entró a gritar Que mi plata no vale Mi plata no vale Y se enteró Todo el centro cívico Bueno Guille y Pedro Maestros sinfónicos De la universalidad Bailantera Un saludo grande Presente Michín Michón Ruiz Díaz Del Salto Reformado Ahí va Vámonos Del Salto Reformado Que manera de mensaje Che Que audiencia Que estamos teniendo hoy No tremenda La audiencia Esto explota Esto explota Más mensajes por acá Mientras estamos haciendo Este programa especial De la edad oscura El sentimiento Y la adrenalina Con mi amigo Personal Pedrito Galimberti Mirá vos Acá me están mandando Mensajes El gordo Totón Dice Guise Como te borocoteaste Dice Increíble Dice Saludo al gordo Totón Vamos a ir a visitar Encima me están barreando Acá del Drastoretto Dice Eh Guise Que pasó con tu amistad Con Panoso Dice Saludos Para coger José Luis La gente cambia de novia Porque no va a cambiar La amistad Pero no vale Que va a ser Dice este mensaje Por acá Hola Guise Dice Somos la vagancia De tu hermanita Bien zarpada Y queríamos Dice que lo nombre A todos los integrantes Como ser Carpintero Martillo De Carne Silva Cucurucho Cucurucho Duro Medina También el saludito Para Boleta Elu Cáceres El vencedor Vencido Sotelo El intranquilo Castro Boquilludo Boquilludo Alta Mueve 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 Las gafas La peor pintada Que tiene Que tiene la gente Que programa Que estamos haciendo Hola Guise Somos la vagancia No ese no Ya lo leímos Hola Guise y Pedro Ay ahí me gusta Porque nos saludan Viste los dos Ustedes son como Los linari gallinas Echeto de la movida Los más bailanteros Acá estamos La vagancia De los Le comemos A la señora El milico botón Y queríamos Que nos nombren A todos los integrantes Para hacernos ver Los cuales somos Subjefe de barra A ver a ver Mojón Curciadero Altamirano El subjefe Mati el más musculoso Flore Esa Secretario de barra Alta llanta Mosna Vamos nomás Organización así Las barras Si bueno Estas se ve que son Tipos que tienen Mucha organización Si Es por linario Secretario de barra Mosna Vocales Nego 1 Neko 3 Neguchi 2 Negro y Roñe Con Costa Leguisa Coordinador de pelea A ver El más toadotonte Betunao Ruiz Díaz Vámonos va Entrenador El Cintio Candelo Faría Pampillón Cintio Candelo No Seleccionador de Negris Carencia de Antalope Seleccionador de Veterana En Tiotón Marito El G.I. Joe La Pasión Seleccionador de Veterana La Cabaña Tommy El más huesudo Penoni Subdirector General Turro Hijo no reconocido Por el concejal Cherpai Proveedor de Armas Calavero Mosna Presente Proveedor de Armas El Antidepresivo Venoso Amarillá Vámonos ¿Qué es eso? Eso Vamos ¿Qué es eso? ¿Cómo está que explota esto? Pero tenemos que repetir Esto más seguido Porque Estamos Estamos Arriba En las mediciones De Ibopi ¿De quién? De Ibapi Ibope Ibope Ibapi Gise dice Por acá Hola Gise Y Pedro Dice Somos la vagancia De Los Altos Rochendo Craco De Villa del Rochario Dice Queríamos que lo nombre A todos los integrantes De la barra Como ser Dice Ojón Gato Flacobastida Pechito Tomado la encina Aguja Eterilizada Castro Pichón Pichón de Luis Álvarez Sotelo Camión de Tapesa Camión de Tapesa Un saludo a Luisito Camión de Tapesa Para todo Leguisa Pura Mandíbula Romero Chupete Embarrado Garay Poco aire Monzón Fricado Polomelico Terruzzi Su santidad El Papa Rochisco Lemo También dice Capito Capón Silva Chuleta Lo ahí viene Leye Y el mejor amigo De los enfermeros Romero También dice Por acá Para Gomiado Por la señora Marisa A ver Que se calentó Con lo del registro civil Porque no le dejaron Que a la hija Le ponga Jessy Luchi Yerezade San la muerte Marisa Y dice Escuchá Igual que Al otro negro Del otro mensaje También lo tuvieron que Sacar el centro Cívico Loomelico Usando sus métodos De persuasión Gracias Guille Por leer el mensajito Presente Capitán Tortafrita Pampillón Dice Alia El Sado masoquista Ángel Rawson Relo de Mi Del Chispa Vamos Ahí Ya terminamos Con esto Si La verdad Que nos quedaron Un montón De mensajes Agradecemos A todos Salió bueno El programa Espectacular Imagínate Pero vamos Terminando Este festival De la locura Y la total Drenalina El domingo Nomás te voy a decir Te caigo en el búnker Con los muchachos Para que te pague El terminator Eh Mas vale Junto a vos Los capos de la movida Pedro y Guille Guille y Pedro Vamos nomás Te esperamos este domingo Para que votes Por mas pasión Por mas locura Por mas movida Para todos Chajarí Epa Esa Chajarí viene bien Pedro 2019 Bueno Estamos en veda Todavía No 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 Todo vale Tienes que ir Tienes así Otra ronda De política Tengo alguna Pero Por que No Si no Quería ir a tomar algo Con la gurisa Ni que sea para Algo así Al paso Te decía En Drastoretor Si Como venís ahí Con la cuenta Está bien Está en rojo Vivo Ahora pasamos Y charlamos Con Héctor Y arreglamos Un poquito Hay que aprovechar Listo Espectacular Vamos entonces Nos vemos Lo dejamos Porque tenemos que Hablar cosas importantes Ah bueno El programa El dice Con Pedro Galimberti Bueno Algunos mensajes Que quedaron acá Pendientes De gente Que dice Pedro leyendo los mensajes Es de lo máximo Guille Te saludo Un candidato peronista De las PASO Que tantas ayudas Me diste Como vos le decís Soy Secaloni Mirá Secaloni Secalón Como vos le decís Secalón Vamos Secalón Vamos Secaloni Epa Genios son los más Dice Laura Por acá Donde es el asado De tu amigo personal Pregunta acá Otro mensaje A ver que dice María Hola Buenas tardes Buenas tardes Este mensaje Es para el señor Intendente Pedro Galimberti Y quisiera felicitarlo Por el excelente humor Que tiene Soy María De Concordia Una fiel escucha Del programa Besos Gracias María Como se engaña La gente A través del micrófono Es tremendo Gracias María Sigan jodiendo Y Pedro Le quitan la locución Del programa Dicen por acá Le quiero preguntar A Pedro Si no está interesado En venir a postularse Para candidato Intendente En las elecciones En Mocoretá Ya pasó Entonces tenemos Entonces tenemos Un intendente Por un periodo De cuatro años Porque acá Hay una moda De que están Dos años Y después se van Al senador O diputado Y dejan A cualquier pichón De intendente Bueno Bueno que grande Pedro Se presta Y tiene muy buena Voz para locutor Dice Con esto ya Tiene asegurado El domingo Guille Sos un genio Mi compromiso Con el toro Menende Quiero serle Franco Bueno Lili Saúl Lucas Mover Saludos de Santa Fe Pedro Saludos a Lucas Y a Claudio Un amigo que tengo Hace varios años Que se ha ido a Santa Fe Y están Bueno Pablo Gabas Saludos Pedro Saludos Guille Desde Paraná Escuchándolos Vamos nomás Ya vamos a hacer Con la avanzada Ya en Paraná LT14 Dentro de unos añitos Y ya vamos para allá Vamos nomás Vamos todavía Y así llegamos al final Del programa del día de hoy Pedro muchas gracias por venir Gracias por participar Gracias por todo Y bueno obviamente Suerte de éxitos El próximo domingo Mañana es Transmisión Online Online esa Por las redes El cierre de campaña digital Claro Y bueno Y después nos vamos Tenemos una reunióncita Ahí en nuestro local Pero sí Cerrando la campaña Ahora tenemos una reunión más Y mañana hay varias recorridas Por otros medios Colegas Y bueno Viene bien acá Reízo un rato Y pasarlo bien Porque la verdad Es que estos días Han sido estresantes ¿No? Sí, sí Son estresantes La ansiedad El mangueo El mangazo Debe ser también Es complicado La política tiene Todas esas cosas No hay que asustarse Sabemos que está ahí Manejarlo Claro Bueno gracias nuevamente No, gracias a ustedes Gracias a ustedes Cristian Pulpo Para el cierre ¿Algo para decir? Bueno nada más Mirá Hay que ir cumpliendo Otras obligaciones Así que bueno Vamos a retirarnos Nos retiramos todos Muchas gracias Gracias a todos los oyentes Hemos tenido una muy alta Cantidad de visualizaciones A través del Facebook Live Como pocas veces hemos tenido Así que muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos ustedes Que se engancharon También a través de la transmisión De Facebook Live Obviamente Gracias también a los auspiciantes A los que nos escuchan A través del aire A través de la aplicación De celulares A través del sitio www.radiochadejarí.com.ar Esto queda guardado Ahí en el Facebook Así que bueno Pueden mirarlo Cuando quieran Va a estar subido En el canal de YouTube En el canal de YouTube También vamos a subir Bueno estamos por dos lados Bueno chau Hasta mañana Adiós ¡Suscríbete al canal de YouTube!